Los habitantes del llano en Elías Piña exigen al gobierno la construcción de un puente que se desplomó hace más de 12 años. Increíble. 12 años. Un puente derribado y nada. Doris Paniagua, dinos por qué. ¿Cómo es posible? Por más de 12 años, esta localidad sufre los estragos de no tener un puente que comunique las distintas zonas del llano Elías Piña. Por favor vengan en auxilio de nosotros, ya que nosotros salimos de la población y si vemos que está nublado a veces tenemos que dejar el compromiso que tenemos por salir huyendo, porque tenemos temor de irnos por ese puente. Eso era un compromiso de él de campaña y hasta ahora el señor presidente no ha cumplido con el municipio de El Llano, con esa promesa que él hizo en campaña. Este municipio es altamente productivo, por lo que es de suma importancia la construcción de dicho puente. El municipio de El Llano es uno de los municipios que tiene la provincia de Elías Piña más productivo. Es donde se producen la mayoría de los cultivos que hoy suple las necesidades de comida del pueblo de la provincia de Elías Piña. También decirle que este puente ya en los 13 años que tiene se han producido accidentes aquí que han muerto personas. Transitar por esa zona se ha convertido en un peligro para las personas que tienen que entrar y salir del llano. Ese debío que se hizo aquí en este lugar es un debío de muchos problemas. Cuando llueve nadie puede pasar. A veces hay momentos difíciles que hay atracos en esos debíos y nuestra familia está en peligro. Hay personas que han perdido la vida cruzando el puente y cuando un municipio se nos enferma de aquel lado, que está lloviendo, no hay un vehículo, no hay una motocicleta, nada que lo pueda salvar porque todos se niegan, porque cuando llueve no hay forma de cruzar el debío. Hacen un llamado al presidente de la república para que cumpla con la promesa de construir el puente. Nosotros no vamos a desmayar hasta que el señor presidente nos entregue esta obra. Esta jornada vamos a realizar todos los domingos a las 8 de la mañana y solamente vamos a parar cuando el puente ya sea transitable. Señor presidente, un hombre como usted, de conciencia, tiene que pensar en nosotros, la masa pobre. Porque nosotros necesitamos este puente y en verdad, en verdad, necesitamos porque usted nos lo ha prometido varias veces que va a ser el puente. Entonces, ya está bueno ya, hagando el puente, señor presidente, que usted nos lo ha cumplido varias veces. Estos moradores se sienten olvidados por el gobierno, por lo que expresaron que se mantendrán en pie de lucha hasta que se culmine dicho puente. Doris Paniagua, NCDN. Esta lucha va a llegar al Palacio Nacional, dicen los moradores desde Elías Piña.